Bueno, mi primera invitada esta noche es una gran estrella, indiscutible, un ícono de la música hispana. Nació en Puerto Rico, comenzó su carrera como solista en el año 92. Cuenta ya con 14 álbums, 4 discos de compilaciones, ganadora de 2 Grammy americanos, de 3 Grammy latinos, 19 premios Lo Nuestro. Es bella, apasionada, talentosa y acaba de llegar de La Habana. ¡Qué envidia! La presento en verso. Con la fuerza de un cañón y su corazón bien abierto, regresando al concierto, aquí está Olga, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, estás bien. Muy bien. Veo que estás muy bien. Ha sido tremendo, ¿no? Sí. Emocionalmente muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ahora mismo estoy muy cansada. Sí. Porque ha sido muy fuerte. Mis respetos para todo el exilio cubano de Miami. Pero hemos hecho historia con lo que yo siempre le tuve fe. Porque yo nací para algo en mi vida, no para pelearme con el mundo. Y nada, le doy gracias a Dios, le doy gracias a toda la gente que está en Cuba. Porque no saben, como les decían, me daban tantos mensajes. Y yo soy una mujer de fe. Y yo vi tanta gente feliz. Yo no vivo en Cuba. Yo sé que pueden estar pasando mil cosas en Cuba. Pero lo que dijimos que iba a pasar, pasó. Allí todo se respetó. ¡Bravo! Hay todos los artistas, lo cual yo difiero de todos a nivel político. Yo no estoy de acuerdo con ninguno. Firmamos esa pipa de la paz ese día por el bien del pueblo cubano. El pueblo cubano que tuviera lo que nunca habían visto anteriormente. Y si yo tuviera, y si Juan estuviera, y si Miguel tuviera, como nos preguntaron, que volver a costear lo que hemos costeado. De nuevo, algo así para ver cada una de las caras felices que hubo en Cuba. Solamente por hacer feliz y porque alguien haga algo, aunque sea, que Dios nos ayude para aunque sea levantar. Yo tengo una hija con condición, aunque sea el embargo de las medicinas, estaríamos haciendo un milagro. Yo tengo fe en que mi hija va a tener un milagro, pero también tengo fe en que en Cuba van a pasar cosas maravillosas. ¿Y qué es lo más positivo para ti de todo eso que viviste, de ese concierto? ¿Qué es lo que se te quedó así? ¿Eso que te emocionó tanto, que tú llorabas tanto? ¿Qué es la imagen que más te emocionó? Te tengo que decir, Alexis, porque es la única persona que le... Con la primera persona que estoy hablando, que es completamente objetiva. Si vieras la gente de Cuba, que lo que me decía cuando nos fuimos para las calles, decían, oiga, lo que queremos es que la misma gente que se fue no nos lancen piedras y peñones. Dile a la gente que esté en Miami que nos ayuden, porque no se fastidia el gobierno, se fastidia el pueblo. Bueno, hola, tú abriste el concierto de una manera tremenda, con una energía tremenda. Yo creo que nadie se había movido como tú en la Plaza de la Revolución, en la historia de la Plaza de la Revolución. No sé, porque no estaba ahí anteriormente. ¿Tú crees que a partir de ahora los políticos van a tener que mover el trasero así para llamar la atención del público? Mira, no sé, pero de que yo sí lo habré hecho mejor que todos, estoy más que clara. ¡Guau! Yo también le doy, oye, hay zapatero a sus zapatos. Sí. Hay que darle también las gracias a que nosotros pedimos unas cosas y se nos respetaron. Pedimos unas cosas y se nos dieron. Nunca antes en la Plaza de la Revolución, donde sí han pasado muchos incidentes, pero lo más maravilloso que ha podido pasar para mí es que yo pisara el mismo lugar. Yo, con el respeto, que yo soy católica, Juan Pablo II estuvo allí, y que abrieran la plaza sin restricciones, que abrieran la plaza sin que hubiera nadie VIP. Lo hicieron. Nos los respetaron. Y eso era lo más maravilloso que la gente dice. No lo podemos creer, pero si se han logrado estas cosas. Si se logró que Cuba nos permitiera hacer este concierto allí, y si se logró que yo, siendo la única americana como tal, que fuera allí, y el presidente me diera el permiso como americana de llegar allí, es porque algo maravilloso tiene que pasar. ¡Sí! Tiene que pasar algo bueno. Yo pienso que ya Cuba está preparado con todo el respeto de todas las opiniones, y es la mía personal, para el mundo, y el mundo está preparado para Cuba. Para que tú dices, it's time to change. It's time to change. It's time to change, pero nos tenemos que aprender a sacar las partes que nos quedan corroídas en el corazón. Todos hemos pasado un dolor. Y yo lo comparo mucho, como te dije, con las situaciones de nuestros hijos. Hay mucha gente que también sufre. No solamente los cubanos. Pero ojalá, y que los cubanos le demos cátedra al mundo, de que si se ha podido con Cuba, que se pueda con otra gente también. Entonces yo pienso que lo que hemos hecho, lo hemos hecho con todo el corazón. A nosotros no se nos ha dado nada. Pero yo sí te puedo decir que el haber ido a tu país me ha cambiado mi vida. Bueno, el tema musical con el que entraste a escena fue qué mentiroso ese hombre. Claro. Estaba pensando en Pinocho o en algún otro personaje. No, mira, que hoy le dije cosas a una periodista que me preguntó si se lo dedicaba a Fidel. Y pensé yo que era una falta de respeto. Porque un tema que yo hice hace 16 años, y yo, si me invitaron a cantar a Cuba, tienen que entender que todas las canciones que yo canto son canciones... Pero al fin y al cabo, las canté tranquilo. Las canté bien. No se las dediqué a nadie en específico. Le dije, si tú tienes el novio ese, mira a ver lo que hace. Pero realmente yo pienso que el propósito de todo lo que pudiéramos haber cantado allí... Hoy es el momento, mañana, entre todos los que nos encontremos, para jalarnos los pelos. Yo me quito el sombrero ante todos los que estuvieron allí. Porque nadie le dedicó nada a nadie pudiendo hacerlo. Ah, pues pueden aprovechar ese momento. Y claro, nadie se puso con acusaciones, con nadie pudiendo hacerlo. Y se respetó el propósito que nosotros teníamos. Que era, sí puede existir el respeto. Sí puede existir el respeto. Lo que hay es que seguirlo y no cansarse de luchar. Pero sí puede haberlo. Don José. Don José. A usted le doy las gracias. Porque ya sé que tengo un papá cubano acá. Ok. Y... Y... Y Don José, cuando estaba en el aeropuerto... ¿Cómo? Cuando estaba en el aeropuerto... Que me estaba despidiendo de los empleados del aeropuerto, él me dijo, Olga, apúntalo y mándale saludos a mi hija niurca. Que hace 20 años no la veo. Y tú lo dijiste ahí en el concierto. Y yo le dije, Don José, no lo tengo que apuntar, me voy a acordar. Y me dice, no te vas a acordar. Yo digo, le prometo que me voy a acordar. Él me dijo que su hija lo llamó y yo lo quise invitar al programa diciéndole... ¿Y por qué no le dice algo a la hija? Denle un micrófono, denle un micrófono para que le diga un micrófono. No.